Hola amigos, hola amigas, hola chicos, hola chicas, hola gente, hola gente ¿Cómo veis? Ahora mismo no tengo ningún cofre Básicamente porque los he abierto, porque llevaba un día entero sin jugar Los he abierto y después he pensado, ¿y por qué no lo he hecho grabando? Pero bueno, eso ya son cosas que se lo hace y es tonto Porque no se acuerda de que puede grabar, abrir cofres Pero bueno, ¿qué más da? Y de hecho ahora mismo se ha publicado el vídeo Donde os pedía que si ganáis a 10.000 likes Abrir a Cofres Supermágicos Pero como de momento no os ha llegado Porque se acaba de publicar apenas hace unos minutos Pues estoy aquí para jugar Porque como veis tengo muchas coronas por completar De hecho me gustaría tener los huecos de los cofres llenos Para poder pues ir haciendo, o sea lo que yo hago normalmente En mi día a día, lo que hacéis vosotros Pero lo voy a hacer yo hoy grabando Con mi baraja, que ya sabéis que os enseñé en el día de ayer O antes de ayer, no sé Cuando estaréis viendo este vídeo concretamente Y vamos a enfrentarnos con este señor, cabe decir que he estado jugando Y después de abrir los cofres Y he bajado un poco de coronas, hacía como digo Un día que no jugaba porque estaba esperando Que se abrieran todos los cofres, tal, no quería jugar Para hacerlo grabando Y creo que he perdido como, no sé, como fuelle He perdido como, no sé chicos Como mi, como ser bueno, vale He perdido eso Vale, voy a sacar aquí un montapuercos Para ser pesado Y para que a ser posible la bomba No vaya a poner montapuercos Sí, efectivamente Lo he hecho muy muy bien Vale, saco una descarga por aquí Lo malo es que Tengo un problema con los espierros, vale Y es que si no tengo veneno No puedo acabar con ellos Y eso no me mola nada En absoluto Vale, saco una mosquetera Vamos, por favor, mosquetera Yo tengo una mosquetera de nivel 6 Él tiene una mosquetera de nivel 4 O sea, el tío pobrecillo Va a sufrir si consigo que mis unidades lleguen pronto a él Porque son, son de alto nivel Vale, pero él también se da prisa O sea, es bueno este tío Es bueno Vale, pues sufro Sufro ahora mismo porque no voy a hacer nada contra un montapuercos ¿Sabes? O sea, un montapuercos que ha llegado a mi torre Que me lo va a dejar a 1200, creo, de vida O incluso 1000, 1000 No, 1200 lo ha dejado Me diréis, ¿cómo te lo sabes ya? Y yo sí, es que soy un pro Ya me he convertido en pro hasta en Clash Royale Chaval, vale Hago una descarga para que deje de tirar por un momento Y consiga tirar esa torre Y a ser posible llegue a la suya Vale, otra vez, tío Otra vez, nos malditos esbirros ¿Qué tenéis contra mí? Decídmelo ¿Por qué existís? Para empezar Es que me los voy a poner en mi equipo Solo para fastidiar de la misma manera que me fastidian a mí Vale Pues voy a sacar esto Porque me da a mí que en un momento va a volver a poner la torre Creo que tiene espejo Y lo usa mucho Y a partir de la torre, sobre todo ¿En serio tienes eso, tío? ¿En serio lo tienes? Bueno, vamos a conseguir Creo yo, acabar con él Pero no vas a conseguir tirar mucho la torre Porque nos va a explotar la bomba ¿Qué vamos a tirar la torre? Hemos tirado la... Vale, el veneno El veneno ha hecho su trabajo, chicos El veneno Que después digan que nos la clave el veneno, ¿vale? Ok, pues yo voy a dedicarme a proteger mucho mis torres Porque ahora mismo es lo que debo de hacer Porque si no, chicos Vale, me ha sacado hielo Si te crees que el hielo va a hacer algo Porque, o sea, efectivamente va a ser muy útil Eso no te lo voy a negar Pero para nada Pero no tanto como a ti te gustaría, tío No tanto como te gustaría Vale, saco un montapuercos Voy a sacar veneno Porque aquí me va a sacar alguna unidad Efectivamente Fíjate que bien me ha venido ahí sacar un veneno Porque no ha mirado ninguna unidad Pero la iba a sacar Entonces me ha venido Perfecto Saco un recolector Voy a defender mucho No me gusta a mí cuando me hacen esta técnica de... Sí, venga, vamos a defender para que no... Para que no venga Pero mira, lo estoy haciendo yo Porque soy muy chulo Más que un 8 Ostras, Pedrín Vale, debía haber sacado... Ay, si hubiera sabido que iba a sacar esbirros No me he acordado por un momento de la técnica de los esbirros La asquerosa técnica de los esbirros Porque es que la odio Odio los esbirros No puedo por ellos Vale, yo creo que esto ya, chicos, está ganado Vamos a ganar nuestra primera partida Vale, nuestro primer cofre de hoy Ojalá sea un épico Bueno, un épico, un mágico, ¿vale? Y ojalá dentro del mágico haya épicos Es, bueno, un cofre de plata No pasa nada A mí es que ya me gustan en los cofres de plata O sea, me encantan Pero es que una vez me tocó uno mágico Bueno, y un gigante también Entonces, bueno, dos Me han tocado dos gigantes y uno mágico En toda mi vida En Clash Royale Entonces, pues, digamos que tengo como esa venilla Que creo que me salga uno super mágico O un mágico O sea, tampoco voy a ponerme quisquilloso, ¿vale? Vale, este señor tiene muchas coronas Eso, pues, me da un poquito de miedo La verdad, que queréis que os diga Sobre todo, uy, sobre todo porque tengo poca batería también Vale, saco esto por aquí Voy a sacar también un recorrido por esta parte Un poquito más alejada Ok, vale, no me gusta esto Pero vale Voy a sacar veneno, creo ¿En serio tienes una...? No puede ser verdad Tienes una legendaria Y yo estoy aquí comiéndome los mocos Encima tienes esta pava Vale, esa pava Lo que hace... La acabáis de ver Es la primera vez que me la encuentro ¿What? Esa tía, ¿vale? Dispara flechas Bueno, ya la habéis visto, ¿no? Dispara flechas desde el infinito Bueno, desde el infinito tampoco, ¿vale? Pero desde el quinto pino Sí lo hace Vale, saca una descarga Para que mi montapuercos no vaya Encima tiene tres mosqueteras Pero este señor ¿Qué hace? ¿Qué baraja es esta? O sea, voy a pillar Vale, o sea Es imposible Bueno, no diré que es imposible Porque ojalá sea posible Pero es muy difícil llegar a ganar En este momento Vale Por favor Que las mosqueteras No lleguen al río Ni lleguen a ninguna parte O sea, que no pasen del río Vale Esto no me mola Me ha sacado tres mosqueteras A la vez Que mira Ya bastante fácilmente Me he quitado dos de ellas ¿Eh? Pero Ojalá, tío O sea Voy a pillar Voy a pillar Me ha sacado una legendaria ¿Sabes? ¿Qué hago yo contra eso? Gané un día a un tío Que tenía un mago de hielo Que mira Ya me costó, ¿eh? Pero es que a esa Yo como la gano A la princesa A la princesita Pues mira Como me vas a venir por aquí Te voy a sacar aquí cosas Que te van a molestar bastante Y molestan Yo lo sé Vale, y ahora mismo ves No tengo unidades para Tío, ¿en serio tu vida? ¿En serio me vas a sacar? Mira, voy a sacar otra vez El veneno por aquí Que le ha fastidado mucho A la princesa Ahí antes Así que princesita Lo siento muchísimo por ti Y mira Es que eres pesada, tía Es que le da A tres cosas a la vez Vale, voy a sacar Otra vez a las tres mosqueteras Las tres masonas estas Madre mía Vale, voy a sacar aquí una torre Que creo que me va a venir Bien No lo sé No lo tengo muy claro Ni siquiera yo Voy a esperarme Voy a sacar aquí Descarga Ay, que bien me ha venido Uf, que pena Te has gastado nueve de elixir Y yo ahora voy Y voy a ir un poquito rápido Porque se ha gastado nueve de elixir Así que tiene poco Tío, ¿en serio tu vida? ¿En serio puede ser tan pesado? Es que no he conocido a alguien Que acabe con las cosas Como tú lo haces conmigo Tío, no Vale Voy a pillar Voy a pillar Muchísimo O sea, mi torre se va a tomar por saco Chicos Y eso lo sabéis Lo sabéis vosotros Lo sé yo Lo sabemos todos Lo sabe la princesa Que acaba de aparecer Todos Todos lo sabemos Que me quedan diez segundos En que voy a morir O sea Con que me tire No sé Con que pase algo extraordinario En cualquier momento Esto está bastante claro Saco esto chicos Porque necesito ganar tiempo Tiempo que quiero que no llegue Bueno, creo que esto Es que A ver No me voy a dejar matar ¿Vale? Porque no Pero vamos Que está esto bastante claro Que me gana Mira ya está La princesa me tira la torre Maldita princesa Tío, ¿qué haces con tu vida? ¿Por qué lo haces? Bueno, es que me lo iban a tirar ¿Vale? O sea, da igual No pasa nada Si no era este señor Era la princesa Es que esta mujer ¿De dónde ha salido? ¿Por qué yo no la tengo? ¿Por qué existe esa carta? Estoy a punto de bajar de corona Estoy a punto de bajar de arena Perdón O sea, si este chinito O coreano O japonés ¿Vale? No, no lo sé Me gana Bajo de arena O sea Esto está siendo Muy complicado ¿Vale? El superar la barrera De las dos mil coronas Está siendo Muy, muy, muy complicado Pues sí Y el haberme encontrado Con la princesa Y es que ahora mismo Estoy súper rayado ¿Vale? Porque la princesa Me mola Me mola muchísimo Y de hecho Ojalá yo la tuviera ¿Sabes? Vamos Sería la persona Más feliz No, porque ya soy La persona Yo que sé Más Más celopan ¿Sabes del mundo? O sea, si ya se puede ser celopan Que yo, claro Yo soy celopan Pues más celopan incluso Vale, ese cañón Tío, me molesta Siempre, tío Porque Me entretiene No me gusta que me entretengan A mí en la vida No, no me gusta nada Vale, pues Voy a esperarlo un poquito Voy a sacar por aquí Una torre Para fastidiar Por si viene alguien algún día Pues yo acabar con ellos Y voy a esperarme ahora sí, chicos Porque En serio tu vida, tío Es que eres pesado, eh Es que eres muy pesado Y como no puedo Con la gente pesada Pues voy a por ti Vale, pues como es Este mago Este mago es pesadito Ya lo he visto Vale, pues este mago Solamente va a acabar Con la mitad de la vida Vale, por suerte Les he hecho una descarga Creo que los voy a dejar A dos Ok, pero No sé Creo que no tiene Vale, por suerte No tiene furia, eh Por suerte Vale, voy a sacar ahora sí, chicos Otro recolector Porque se me había acabado Va a ser complicada Esta partida Sobre todo porque Este señor está teniendo Una táctica No diré parecida a la mía Porque no es parecida Pero bueno Digamos que está siendo molesto Como yo a veces Ok, pues ahora sí Va a sacar el mago ¿Verdad ahora? Porque a este señor En serio, tío ¿Me sacas dos estructuras? Las estructuras Eh, no No me gusta No me gusta, tío Y yo sé que lo hago a veces Pero te estás pasando, eh Estás abusando de la confianza De la gente Ok, vale Vamos a debilitar la torre No No lo suficiente Pero bueno Lo suficiente como para tirarle al mago Ok, yo estoy aquí ahorrando, chicos Como me veis Voy a sacar bárbaros Que vayan poco a poco Y lentamente Me han tirado una bomba, ¿verdad? Esto ha sido idiota Haberlo hecho aquí Voy a sacar aquí un Un de esto Un montapuercos Esto Tenemos que dar mucha pieza, chicos No sabía que tenía Uf Vale Me ha debilitado mucho Era bastante Evidente Que iba a pasar algo del estilo Pero no sabía que lo iba a hacer Cuando tuviera mi otro elixir Pero bueno Ok, pues ahí me saca algo Que no me mola nada Y aquí yo saco un veneno Porque como en mí Me iba a sacar unidades Que efectivamente así ha sido Pues me han venido muy bien Vale, saco un montapuercos, chicos Para entretener un poco O sea, que el montapuercos se vaya El que haga lo que quiera Muy bien, montapuercos Montapuercos, gana tiempo Por favor Ok, montapuercos Me ha venido muy bien en este momento Habéis visto que la táctica de Que se detuvieran los bárbaros Con los bárbaros Y el montapuercos Pues que se buscara la vida Me ha venido muy bien, eh Me ha venido genial De hecho, chicos Vale Pues ahora sí A ver si conseguimos Quitarnos cosas de encima Nos viene bien Separar de vez en cuando Las unidades Sobre todo cuando tiene Pues un cohete Una bola de fuego Flechas incluso Si puede ser Vale, montapuercos Demuestra que vales Demuestra que vales para ello Vale Vale, saco aquí Un veneno Que creo que va a fastidiar mucho Saco aquí descarga Para que no entretengan a mi montapuercos Vamos allá Acabamos Perfecto Pues me salvo Me salvo completamente, chicos Me salvo De no bajar de arena Y además un cofre de oro Oye, pues no está nada mal Bueno, poco a poco Voy consiguiendo mis coronas Muy poco a poco Tristemente Y ya digo Ahora nos invitamos Con un señor Que tiene más coronas Que nosotros Y que tiene el mismo nivel Que nosotros Por lo cual no tenemos Ninguna ventaja A partir del nivel Esperemos que por las unidades Sí Por las unidades Que no sé si se me ha escuchado bien Tengo un 5% de batería Creo que voy a tener que acabar Este vídeo solo En esta partida Porque voy a O sea, voy a Voy a decir Voy a morir Pero no voy a morir yo Si no mi batería Vale, este señor No me mola Sobre todo porque No me acordaba De que hacía lo que acaba de hacer Pero vale Vale Y este mago Pues tampoco Porque acaba de acabar Con muchas unidades mías Pero bueno Aquí te saco una descarga Que no debería haberlo hecho Porque ya iba a acabar con él Pero bueno Debilito un poquito la torre Y este señor Está pringando Saco un recorretor de elixir Por el otro lado Por si deciden ir por esta torre Anda, mira Él también tiene Un recorretor de elixir Muy bien Pues está llorando Le voy a desearme una suerte Porque no lo he hecho Y siempre lo hago Y me gusta ser un caballero Incluso en Clash Royale Claro que sí, hombre Hay que ser un caballero, ¿no? Ok, pues Uff, 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 uff Este señor tiene Bola de fuego O es O no Es que Ahora mismo estoy un poco rayado Estoy un poquito rayado Vale, voy a sacar aquí una torre A ver si me da tiempo Porque como creo que va a llegar Por ahí más o menos En serio, tío Me sacas dos unidades Tan grandes Vale, voy a sacar aquí una descarga Porque, o sea La necesito Necesito ganar tiempo De alguna forma ¿Qué me estás diciendo? No No, el O sea El hielo ha sido Ha sido lo peor Pero lo peor del mundo Que me podían hacer, ¿eh? Vale Creo que voy a acabar con ellos Encima me sacas a un príncipe Tío, pero ¿Qué unidades tienes tú? O sea, vas a saco, ¿eh? Vale, este tío No tiene ni de coña elixir ahora mismo O sea, que He hecho bien en sacar el montapuercos Porque creo que no tiene nada O sea O sea, tiene unidades muy altas Vale Tenemos que aprovechar el hecho De que no tenga unidades bajas Porque lo estamos viendo Que no las tiene Y que le está costando muchísimo Vale Cuando se centra en la torre Puede sacar la mosquetera, ¿vale? Ahora Pues eso Estamos viendo como este señor Tristemente Tiene unidades muy grandes Por lo que tenemos que protegernos mucho O sea, si no nos protegemos Pillamos Y lo habéis visto O sea, además Es que tiene el hielo Que me puede fastidiar En cualquier momento Vale Este señor Tengo que acabar con él Antes de que llegue Porque si no lo llevo mal Voy a sacar ahora Creo Aquí esto Voy a jugar con un montapuercos Voy a sacar también el veneno O sea, voy a ir a saco Porque de hecho Estaba ahorrando este señor Este señor No se esperaba para nada Que le sacara todas las unidades Porque estaba ahorrando Creo yo Para el peca Y cuando ha visto Que le está sacando todas las unidades Ha dicho Uf, ¿qué hago con mi vida? Así que le saco un veneno Que le va a sentar un poco mal Me saca un peca por el otro lado Vale Eso sí que no me lo esperaba Si os digo la verdad No me lo esperaba para nada Y de hecho Creo que él No se ha enterado De que quizás Pierde su torre Vale Lo digo muy claramente Porque si la pierde Pues yo gano ¿Sabes? O me gana él ahora Con el peca No lo sé No lo tengo nada claro Salgo el veneno Porque me va a congelar Seguramente O sea Vale Sí, vale Ok Pues creo Que vamos a ganar Tiene 122 de vida Con quien saca un Buf, 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 buf No cantes victoria Celo No cantes victoria No cantes victoria Celo Protege Protege antes que atacar ¿Vale? Ya atacamos en un rato Si te parece Voy a sacar un montapuercos Muy rápidamente Saco veneno O sea Si el veneno consigue Vamos Date prisa No Vale Chicos Creo que gano Creo que gano por el veneno Pero voy a tener que defender muchísimo Porque si no me gana Vamos Ganamos Hemos ganado nuestra tercera partida ¿Llevo tres seguidas? No No llevo tres seguidas ¿Verdad? Llevo cuatro partidas Pero he ganado tres de esas cuatro Sí Creo que lo he dicho bien Pues chicos Voy a tener que acabar por aquí el vídeo Porque estoy a Mira Yo podría seguir Pero soy tan malo Que no he cargado el iPad Y debe estar el iPad cabreado conmigo Porque tiene un 10% de batería Y yo tengo ganas de seguir Pero bueno He conseguido mis 2070 coronas Que son las que tengo siempre Mi máximo de coronas creo que es 2000 A ver Máximo de corona Ah pues 2130 Iba a decir 120 Pero no 139 Concretamente He conseguido otros cofres chicos Y ya digo que el último no me da tiempo Porque si no se me acaba la batería Espero que os guste muchísimo este vídeo Y me he quedado súper rayado con lo de la princesa Es la primera vez que la he visto en una partida No la había visto nunca Nunca me había enfrentado a ella Y debo decir que la que Ojalá en el vídeo de abriendo cofres me salga Nos vemos chicos en un próximo vídeo del canal Si vosotros lo deseáis Y espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Si queréis podéis dejar un me gusta Os podéis suscribir si os deseáis Y hasta la próxima Adiós Chao